¡Hey! ¿Qué pasa bandita? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Chicos, el día de hoy les traigo dos programas que van a ser muy eficientes a la hora de jugar Free Fire. Aclaro de una vez que estos dos programas no son ni tipo de macro, ni tipo de reddit, ni nada por el estilo. Estos dos programitas que te voy a enseñar, la única función que van a tener es reducir el input lag al momento de reaccionar tanto tu teclado como tu mouse. Mucha gente se estará preguntando, William, ¿de qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Programas? ¿Cómo así? A ver gente, este programa o estos programitas que se usan, lo usan mucha gente que juega en el gaming. De hecho, si juegan Fortnite, si juegan Warzone, si juegan cualquier tipo de videojuego que sea shooter, incluso no solo shooter, también otro tipo de juegos, usan este tipo de programas. ¿Para qué sirve o cómo funciona este programa? No sé si ustedes saben la palabra input lag. Les voy a hacer un claro ejemplo con el ping del juego. Si, por ejemplo, en este caso yo tengo 82 de ping y llegase a tener 200 de ping, obviamente el tiempo de respuesta que voy a tener yo dentro del juego va a ser muy tardío. Entonces, a menor ping, mucho mejor va a ser el tiempo de respuesta del juego. A mayor ping, mucho retraso va a haber al momento de jugar. No sé si me entendieron, espero haberme explicado. Creo que se entiende porque la mayoría cuando tienen ping alto, el juego no reacciona y cuando tiene ping bajo juegan sin ningún problema. Entonces, el programa este que les voy a enseñar no modifica absolutamente nada el juego, no modifica absolutamente nada el Free Fire, no hace absolutamente nada. Ni siquiera te van a bañar por usar esto, amigos. No pasa absolutamente nada. Este programa lo único que va a hacer es que tu teclado reaccione mucho más rápido, que tu mouse reaccione mucho más rápido. Incluso esto ayuda mucho porque nosotros estamos jugando dentro de un emulador, amigos. Ni siquiera es un juego propio de la PC para que, digamos, va sumamente optimizado. Estamos dentro de un emulador, el cual, pues, incluso vamos a tener mucho más, va a reaccionar mucho más rápido si instalamos estos dos programitas que no consumen absolutamente nada. Pero antes, amigos, de enseñarte cómo se instala, cómo puedes descargar este programa, recuerda que lo vas a tener aquí en la descripción para que lo puedes descargar sin ningún problema. No te olvides de suscribirte al canal, no te olvides de activar la campanita que vamos por esos 6.000 seguidores antes que acabe el año. Muchísimas gracias a toda la gente que siempre está apoyando día a día el contenido, así que suscríbete, hermano. Ahora sí, dentro vídeo. Bien, amigos, antes de comenzar a enseñarte cómo se descarga o cómo lo puedes instalar o qué tienes que configurar, ahorita, como se dan cuenta, quiero hacer simplemente una demostración que este programa no es ningún tipo de hack ni nada por el estilo. De hecho, ahorita no lo tengo ni siquiera activado y quiero que se den cuenta cómo pego, para que no me digan, wow, William, ¿cuál es el programa? ¿Pegas más? No, amigos, es simplemente un programa que te ayuda a reducir el input lag. Ahorita simplemente demuestro cómo pego y ya, amigos, que lo activemos, voy a demostrar cómo sigo pegando, amigos. Voy a pegar de la misma manera. Ahora sí, vamos con el vídeo. Bien, amigos, lo primero que tienes que hacer es simplemente descargarte los dos archivos que te voy a dejar en la descripción. De hecho, yo recién lo voy a abrir. Aquí está, amigos. Uno se llama Antimicro y el otro se llama Time Resolution. Este lo vamos a hacer al final, que este es el más sencillo. Vamos a configurar el, entre comillas, más difícil, aunque no es difícil. Lo que vamos a hacer, amigos, una vez que lo descarguen y lo instalen, simplemente, pues, lo abren. Vamos a meter aquí en opciones y nos metemos en el apartado de configuración. Dejen lo que se instale por default, ya sea en cualquier ubicación o si ustedes le quieren cambiar la ubicación de donde se descargue el programa, lo pueden hacer sin ningún problema, pero siempre es recomendado que lo dejen por default. Amigos, lo que van a hacer es activar todas estas opciones que están aquí. Si ustedes tienen cambiado algo, pónganlo tal cual. Aquí lo ponen en 5, acá lo ponen si tienen, qué sé yo, 15, 16, lo ponen en 1, para que reaccione mucho más rápido su teclado y su mouse. Esta parte es en general, para que sean los dos componentes igual. Luego vamos por el ratón y el teclado se ajusta aquí, amigos. Aquí le ponen visto en autocargar, autoperfil, aquí le ponen en asociar perfiles y aquí, amigos, este creo que les va a venir por aquí y este creo que les va a venir por acá. Ya no recuerdo muy bien, hace rato que lo instalé y no me acuerdo muy bien, pero lo que van a hacer, amigos, es simplemente bajarlo todo. Le van a quitar todo el retraso y toda la tasa de tiempo para que su teclado reaccione literal. Si tu teclado antes reaccionabas en 5 segundos, ahorita puede que reaccione en 1 segundo. O sea, va a haber un cambio brutal, vas a poder hacer movimientos mucho mejor e incluso vas a dejar de sufrir tanto del bug de Justy que a veces por tener... Hay teclados que a veces tienen mucho retraso y por tener ese retraso como que el emulor, digamos que no entiende bien y se te comienza a buggear lo que viene siendo Justy. Con este programa puedes dejar de sufrir de ese bug de Justy que hay mucha gente que todavía sigue sufriendo por eso. Bueno, acá esto lo vamos a dejar todo por default, aquí ni siquiera nos vamos a meter y nos vamos a meter en el apartado de ratón. Aquí, amigos, esto les va a servir mucho a las personas que literal no tengan mouse Logitech, aunque yo teniendo mouse Logitech lo uso todavía para tener mucho menos tiempo de respuesta. Pero la verdad que en mouse Logitech no lo veo tan necesario porque funciona maravilla, reacciona al momento. Pero sí, si lo podemos hacer que reaccione en menos tiempo, pues muchísimo mejor para nosotros. Nos sale mejor, nos sale favorable a nosotros mismos. Aquí le vamos a poner en 1, acá lo modificamos, le ponemos 0,10, aquí lo ponemos en 1 milisegundo. Y aquí lo ponemos en la, no sé si es una O o un 0, pero bueno, lo ponemos en este símbolo aquí. Parece una carita como que sorprendida como se ve. Y con eso, amigos, simplemente le damos OK. Una vez que le damos OK y guardamos todos los archivos, todos los ajustes que hicimos, simplemente hacemos esto. Le damos Minimizar, amigos, y esto se nos queda abierto aquí. Se nos queda abierto aquí sin ningún problema. Esto no te va a consumir mucho. De hecho, nos metemos aquí a la barra de, a la barra de, al administrador de tareas, amigos. Y aquí podemos ver lo que consume el programa. Miren lo que consume el programa, literal, muy bajo. Ni siquiera está consumiendo CPU. Está consumiendo 13,7 MB de memoria RAM. O sea, nada, absolutamente nada y nada más, amigos. O sea, todo literal excelente. Vamos con el siguiente programa, amigos. Vamos a poner Time Resolution si no lo encuentras en tu escritorio. Yo siempre borro todos los programas del escritorio porque no me gusta que se vean ahí. Y siempre lo busco por aquí. Nos metemos en el siguiente, amigos, Time Resolution. Una vez que lo instalaste, lo descargaste. Esto se instala muy rápido, muy sencillo. Aquí lo que vamos a hacer, amigos, es ponerlo en máximo. Aquí lo ponemos en máximo y como se dan cuenta, este número cambia. Esto lo que va a hacer es reducir mucho menos el input lag de todos los movimientos que hagamos dentro del juego. O cualquier, ya sea de cualquier juego. No simplemente para Free Fire, amigos. Sea para Fortnite, sea para Warzone, sea para cualquier juego que quieras jugar. Sea para Valorant, cualquier juego de shooter que tú quieras jugar. Ya los juegos que son tipo historia, obviamente, no necesitas esto. Pero los que son videojuegos online para jugar con otra gente, obviamente, esto te va a ayudar muchísimo. Este programa lo que vas a hacer, una vez que alistes en máximo, lo que vas a hacer es minimizarlo. Te va a quedar aquí abierto. Este no se va a poner acá. Te va a quedar aquí abierto, pero no te va a molestar. Porque, como te digo, no consume absolutamente nada. Este programa, mira, de hecho, te sale otra vez aquí. 0% de CPU. Incluso consume menos que el antimicro. Está consumiendo 1,2 MB de memoria RAM. O sea, absolutamente nada. Ni siquiera le está quitando nada. Incluso acá te sale el consumo que te sale muy bajo. Con estos dos programitas, amigos, lo puedes tener abierto sin ningún problema. Una vez que termines ya de jugar y ya no quieras jugar ningún otro videojuego, a este programa sí o sí le vas a dar default. Y se te va a volver a la normalidad cuando quieras andar en tu PC sin ningún problema. Aunque ya simplemente cerrándolo, pues, ya lo minimizas, ¿no? Cambio. Ahorita vamos a hacer la prueba. Vamos a entrar al juego. Listo, amigos. Ahora quiero que se den cuenta, pues, que teniendo activo el programa, pegamos de la misma manera. Ya se los mostré sin tener activo. De hecho, quiero que verifiquen aquí, amigos. Está activo aquí, se dan cuenta que aquí está. En antes no estaba. Y aquí esto está abierto. Déjenme que saliera otra pantalla. Está aquí, pero yo lo coloco en la otra pantalla para que no moleste. Y, de hecho, lo puedes dejar de fondo y tampoco pasa absolutamente nada. Quiero que se den cuenta que se pega igual, amigos. O sea, este programa no te da ninguna ventaja ni desventaja. De hecho, te da una ventaja de tiempo de respuesta que es muy buena e increíble. O sea, siento que reacciona mucho más rápido. Si te soy sincero, amigos, no te voy a mentir. Reacciona mucho más rápido. Sigo pegando de la misma forma que pegué en antes sin tener el programa activo. Y te ayuda mucho a que no tengas ningún problema de bugs y nada por el estilo. Que el joystick no se te bugue tanto. Sí va a haber una que otra que se bugue, amigos. Pero es cada X tiempo y es normal que pase el bug del joystick en PC, amigos. Así que te recomiendo mucho estos dos programas. Créeme que vas a ver una diferencia. Vas a elevar mucho tu nivel de juego. Ya que el tiempo de respuesta que vas a tener el teclado en mandar, digamos que mandar la señal al juego. Va a ser mucho, mucho más eficiente y mucho más rápido. Si te das cuenta, seguimos pegando igual como cuando teníamos desactivado el programa. Así que nada, amigos. Otro buen consejo por parte de este canal, amigos. De verdad, yo no sé qué otro consejo te puedo dar más para que tú sigas mejorando día a día. Recuerda que lo estás viendo aquí en el canal de William. No te olvides de suscribirte, de activar la campanita. Ayuda a esta comunidad que cada día quiere seguir creciendo. Voy a seguir trayendo más contenido de calidad para todos ustedes. Recuerden que este programa no solo funciona para Free Fire, sino para cualquier otro videojuego que tú quieras jugar. Y nada, gente. Más que todo le ayuda a las personas que no tienen dispositivos gamer. Como mouse gamer, como teclado gamer, ni nada por el estilo. Y simplemente tienen lo tradicional. Así que descárgate el programa que no te van a bañar. No pasa absolutamente nada. Esto es configuración de tu PC, de tu Windows. Esto no pasa absolutamente nada. No te estoy dando ningún tipo de hack, ni nada por el estilo. Y nada, gente. Me apoyas mucho con un like, suscribiéndote, activando la campanita. Déjame en los comentarios si lo vas a usar. O si quieres que te mande un saludo en los comentarios, déjamelo ahí. Que también apoyas mucho. Estarías apoyando mucho de esa manera al canal. Y nada, gente. Muchas gracias por ver el video. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.